Exactamente, seguramente se acuerdan de este lugar, la Superintendencia de Investigaciones Federales. Les voy a pedir ahí a los chicos de producción si me bajan un poquito la vuelta que me estoy escuchando. Mientras tanto seguimos. Acá está detenido Farinia y dos de las mujeres también. Una es la esposa de este señor de apellido Senade, de 28 años, y otra una joven de 25. Las chicas en principio, según la información que tenemos, serían trasladadas el día de hoy a otro lugar. Y Farinia, mientras tanto, mañana sería llamado a declarar, porque hoy es el día del empleado judicial, así que no hay actividad en lo que son los tribunales y mañana se presentaría ante el juez. Ahí le voy a pedir a la producción que me vuelva a llamar porque perdí el retorno, mientras tanto le sigo contando que hace una horita llegó la mujer de Farinia, Camila Roales, estaba vestida con un jean, una remerita blanca, se la vio entrar con unas bolsas también, también seguramente le trajo algún tipo de alimento, ropa, para que pueda pasar el día aquí. Así que estamos esperando que pueda salir en cualquier instante. Entró por esta puerta y vamos a ver si podemos obtener la palabra de ella. No tenía ganas de hablar con los medios, ahí los recuperé, chicos, los estoy escuchando nuevamente. No quería hablar con los medios, pero vamos a ver si podemos robarle alguna preguntita. Hoy es el día del empleado judicial, como bien decía Paulina, por eso no lo van a indagar hoy. El juez tiene sus 48 horas para indagarlo y lo va a indagar recién mañana. Mientras tanto sigue detenido. Mientras tanto, por supuesto, sigue detenido ahí en la calle Madariaga, la superintendencia de la Policía Federal de Argentina. Y después hay que ver qué decide la justicia. Si la justicia decide que vuelva, cosa que lo veo difícil, o que termine de cumplir la pena en domiciliaria o en un penal. Hay que ver, hay que hacer la cuenta de cuánto le resta, pero al estar condenado, a vos te dicen, cuando vos estás condenado y la justicia, y esto Mariano lo sabe bien, y la justicia te da un beneficio, ese beneficio es hiperfrágil. ¿Qué quiere decir hiperfrágil? Que si vos te mandás alguna, el beneficio se termina. Y además el beneficio de la libertad condicional, cuando vos sos reincidente, no reiterante, como me gusta decir a mí, reincidente, evidentemente no te lo puede otorgar el juez. Salvo que acá, digo, esté sobre la mesa la cuestión de que el dinero era de otro, o puedan probar que el dinero era de otro, o el dinero realmente no era de Fariña, y Fariña solamente estaba allí para hacer una transacción. Digo, hay que ver, porque el delito de cambio tiene pena, desde multas hasta los ocho años. Es decir, depende el monto. Entonces, hay que ver en qué escala lo ubica la justicia o el juez penal económico, ¿no? Exactamente. Fíjate, Mariana, este detalle que vamos a ver ahora, porque recién creo que Octavio había hecho la referencia de si esto podía estar plantado o demás. Fíjate la diferencia entre la salida del departamento de juramento y del libertador de Fariña y del resto de los detenidos. Así lo sacaban a Fariña, a cara descubierta, y al resto le tapaban la cara. Está bien, uno puede decir, lo que pasa es que Fariña es hiper conocido, no hay problema con que lo muestre, porque todo el mundo lo sabe. Bueno, y en el momento estaba todo por todos lados. Pero es un dato, a Fariña nadie lo tapó y al resto sí lo taparon. Y yo les pregunto, pero no hay un protocolo para eso. Debería haberlo, debería haberlo, pero es a discreción. Bueno, Fariña tiene mucha gente que lo odia, muchísima gente, ¿no es cierto?, que está muy contenta en el día de hoy con esto, obviamente, y quizás, bueno, parte de lo que lo ha sido. De que la policía funciona, de que la justicia funciona, digo, también, alrededor de esto, bueno, alrededor de esto, se muestra esto, Mariana, se muestra esto. ¿Cuántas cuevas hay? Le quiero preguntar, obviamente, Martín. ¿Vos creés que Fariña es capaz de disponerse a sí mismo para hacer esto? ¿Cómo va a disponerse a sí mismo? ¿Exponerse a sí mismo? ¿Decir que le me da la cara? Claro. No, no, yo creo, sinceramente, yo creo que eso se hace a propósito, pero se hace a propósito, no contra Fariña, o en mi opinión, no para demostrar cómo se trabaja, sino para darle visibilidad a este tipo de operativos, que justamente lo que quiere demostrar el gobierno es que el dólar blue sube por este tipo de financieras. Y la mejor manera de demostrar que vos estás haciendo este trabajo es mostrando... Ya mostraron a otros dueños de otras cuevas. Es mostrando a Leonardo Fariña, en este caso. En su momento, en lo que decía Mariana, el dólar blue bajó. Digo, ¿por qué? Claro. De hecho, y ayer fue justo... Cuando estuvo en la croata... Por eso, y ayer fue justo un día donde el dólar blue subió. Digo, nosotros lo tenemos súper naturalizado a la idea del blue, pero es un dólar ilegal. Claro. Digo, no deja de ser legal. De hecho, no estaríamos hablando de los allanamientos a las cuevas si no hubiese estado Fariña. El hecho de que esté Fariña... Bueno, pero fue noticia el tema de los allanamientos a las cuevas. El croata, ¿cómo hablamos del croata, no? Y el croata sigue investigado y eso tiene ramificaciones y no está claro dónde va a llegar. A mí me quedé... Perdón, Andrea, me quedé en Karina Jelinek. Sí. ¿Por qué me quedé en Karina Jelinek? Porque recién ustedes plantearon... Sí, no sabemos, Karina. Recién plantearon algo acá. Con esa sonrisita de costado. No, recién plantearon algo acá y es... Si ella sabía... ¿Y si ella sabía, ¿y qué? Ella dijo... Si ella sabía... Se presentó ante el juez. ¿Sabía de qué? ¿De qué Mariana? En Pocodoro Pi le preguntaron todo y ella dijo desconocer. Y que tenía en el último año una muy mala relación, casi en comunicación con su marido. Pero, digo, ¿qué le vas a imputar a ella? Si ella sabía los negocios de su marido. Pues no todo es imputada acá, no es un juicio. No, no, está bien. Mirá, está bien, pero... Martín le gustó. Sí, obvio. Mariano quiere defender a Karina porque a lo mejor alguna cosa... No, no, yo lo que digo... No, yo no la... Igual Karina jamás lo va a aceptar. Hablando en serio, digo, la verdad es que era su cónyuge, era su esposa. Pero cállate la boca, Mariano. Por más que haya conocido, digo, en ese momento, digo, la verdad que... Quiero decir... Estigmatizar, pero evidentemente... También hay agentes de modelos que oportunamente acercan a determinadas chicas o señores con mucho poder para que esos señores con mucho poder las conozcan y en todo caso... ¿Y cuántas mujeres hay que prefieren no saber? No preguntar. Sí, por eso. Sí, mucho. Mucho y sobre todo las mujeres de este tipo de hombres, ¿no? Prefieren no saber. Claro. O sea, se visten, usan el dinero para la propia vida, pero nunca preguntan de dónde vienen. Sabía que se les permite el encubrimiento, ¿no? Que están exceptuadas del encubrimiento. Pueden encubrir al marido. Sí, no sé si tenía ese dato, Karina. Es verdad que tenía el derecho a no hablar si no quería, pero a mí me parece que había cierta ingenuidad. Sus declaraciones públicas fueron que no. Bueno, justamente... Justamente se iba a recordar. Perdón, Pepe, una declaración pública donde ella dice... Yo le decía a Farinia, ¿por qué te vas? Te esperé con la vela prendida en camisón y no venís. Y él me decía, no vas a entender nada, vos no vas a entender nada. Me trataba de tonta. Lo bueno que puedo destacar de él es que ahora está apoyando la justicia. Lo dijo en el momento en el que estaba colaborando exactamente como testigo colaborador, como imputado colaborador. Pero, a ver, si vos estás en pareja con alguien y ese alguien te pasa a buscar en Ferrari y después de la Ferrari viene con un BMW nuevo y después del BMW nuevo viene con un BMW nuevo. Y no trabaja. Y vos decís... Y pará, y vos misma reconocés y decís se iba por prolongados periodos de tiempo sin decirme dónde... Y sí, algo raro.